Bueno, Gastón, ¿cómo ha sido un poco este comienzo? ¿Qué parece? En los números, por lo menos en tu función, perfecto, también en la función defensiva, obviamente, cuatro partidos y cero goles en contra. Bien, la verdad que, bueno, muy conforme con lo que ha sido el rendimiento del equipo, a pesar de haber empatado dos partidos, pero como dijiste vos, no nos convirtieron, y eso nos da la posibilidad de, bueno, de hacer un gol solamente y ganar el partido, esperemos que todo siga así. ¿Trabajas más tranquilo del arco cuando empezás a ver ya una defensa firme en cuanto a los nombres, y quizás no te pasa como en los últimos tiempos que constantemente se cambiaba por distintas circunstancias, por rendimiento, o a veces por lo físico? Sí, siempre, o sea, cuando tenés un partido arriba de partidos seguidos de la misma defensa, como que te da más confianza, ¿no?, a la defensa y al equipo. No se había dado de, bueno, de repetir constantemente así la defensa, pero bueno, ahora se está dando y lo estamos haciendo bien. Ha sido el cambio con la llegada de Leo Ramos, y borrar un poco todo lo que pasó el semestre pasado, que fue complicado, pero que obviamente la necesidad de Peñarol era rápidamente cambiar la historia para lo que se venía este año. Bien, bien, él desde un principio nos planteó su idea, su idea de juego, y también la idea que tenía de él, la idea que tenía de él de, bueno, de recuperar un poco la identidad, ¿no?, de lo que es Peñarol, que bueno, que se había perdido un poco, y de a poco esperamos ir recuperándola. Compañeros, le paso el retorno ya para que los pueda escuchar Gastón Cruciado. ¿Cómo andás Gastón? Buenos días. Hola, buen día, ¿todo bien? Bien, todo muy bien, todo muy bien. ¿Vos te sentís mucho más tranquilo también en este arranque por la defensa que tenés por delante, a la que ocurrió, a la que tuvo, de forma ocasional también dentro de un rendimiento colectivo el año pasado? Sí, o sea, creo que la tranquilidad te la va dando los partidos y ver que las cosas salen bien, ¿no? Creo que si seguimos así, sí, te va a dar tranquilidad. ¿Qué hace hincapié, Leo, Leo Ramos? ¿En la agresividad? ¿En la defensa? Sí, en la agresividad, que también, o sea, como le dije a Nico recién, un poco de la identidad de lo que es Peñarol, ¿no?, que los primeros partidos más que nada hacían hincapié en eso, y bueno, creo que en todos los partidos eso fue lo que nos faltó. Ahora ya lo último nos pedía un poquito más de juego porque ya esas ganas, ya las ganas que le poníamos a todos los partidos ya las teníamos, así que bueno, que nos faltaba jugar un poquito más y por suerte este fin de semana lo hicimos. Más allá de lo externo a lo futbolístico que se sufrió por parte de Peñarol en el último semestre, dejó el partido de su aporte cerrada, de perder puntos, obviamente te llevaba a quedar y ahí perdiendo posibilidades de ser campeón en el torneo anterior. Lo importante era ganar confianza. ¿Realmente era un tema de confianza todo lo pasado? No, o sea, obviamente que el tener confianza personal y grupal y llevarlo en la cancha te va a ayudar a ganar los partidos, pero bueno, los partidos son así, hay que jugarlo. El semestre pasado salíamos a ganarlo, los primeros partidos creo que jugábamos bien, la pelota no entraba, me acuerdo, y después bueno, entramos en un bajón anímico que no nos dejaba salir de fondo. Claro, claro. Y vos, ¿tuviste posibilidades de irte? Finalmente te quedaste. Sí, sí, tuve posibilidades en prácticamente todos los periodos de pase, pero bueno, siempre el club y también el club optó porque me quedara y bueno, ahora lo que me queda es hacer un buen torneo, una buena Copa de Libertadores para en algún otro momento poder ir. Sí, totalmente. A ver Gastón, cuatro fechas, ¿el partido más flojo fue el de Boston? Sí, creo que en defensa cometimos muchos errores, ¿no? Tampoco en ataque creamos muchas chances de goles, sí, podría decirse que sí, pero tal, como te digo, lo importante es que en defensa, a pesar de los errores que cometimos, no nos convirtieron y bueno, es importante eso. Claro. Quizás, más allá del juego de Boston, de tener la pelota y por algunos errores defensivos, termina llegando Boston River. Pero yo creo que el partido donde más se llegó por parte del equipo rival fue en Belvedere por parte de Liverpool, donde realmente en un momento la pasaron mal. ¿Vos compartís? Sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo que fue un partido muy peleado, que cualquiera de los dos se podría haber llevado de partido, que además a ellos le anularon dos goles, que estuvieron bien anulados, pero bueno, nosotros tuvimos nuestras chances en la hora también, más claras creo que las que tuvieron ellos. Claro, sí, 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 lo recuerdo perfectamente, lo recuerdo perfectamente. El del fin de semana con Wanders, la tranquilidad del gol al minuto, al minuto 8 ya ir ganando 2 a 0, eso Gastón también era tan importante producto de las dudas que se habían generado por haber perdido dos puntos desde local en el campeón del siglo frente a Boston, eso le dio la posibilidad de manejar el partido como querían. Sí, tal cual, porque veníamos de dos partidos sin poder convertir, de que nos costaba convertir, de que bueno, lo que entraba un poco en la ansiedad esa de que le haría hacer el gol enseguida, y sí, la verdad que haber hecho dos goles en uno de 10 minutos, sí, te da otra tranquilidad y podés manejar el partido de otra forma. De todas maneras hay que decir algo, ¿no? Porque fue un partido donde Peñarol lo termina aplanando, al equipo de Wanders sobre todo en el primer tiempo, pero por ahí son las situaciones o los partidos más complicados para los arqueros, Gastón, porque vos en el primer tiempo, cuando termina el primer tipo un ratito antes, sacás un tiro de Nacho González con mano derecha contra el palo al córner, y en el segundo tiempo sacás una muy complicada hacia un costado que es donde se origina el último gol de Peñarol, o sea, arranca justamente en esa situación. A ver, digamos, no tuviste mucha actividad contra Wander, Peñarol fue muy superior al equipo de Wander, pero Wander generó situaciones, y hubo dos que vos tapaste de la mejor manera. Sí, es un partido que, bueno, que dominaba los 90 minutos, ¿no? Que creo que fue así, que los muchachos íbamos 3 a 0 en 30 minutos, pero creo que jugamos los 90 minutos del partido, siempre respetando al rival y siempre queriendo hacer más goles. Y en el caso del golero en ese partido, sí, te van a llegar, o sea, en todos los partidos te van a llegar, y vos tenés que estar preparado para que las pocas que te lleguen podés sacarlas. Claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, este parate también en el campeonato local no les viene bien, más allá que tengan el viaje rápidamente del día martes jugar por Copa Libertadores de América. Me imagino la expectativa. Lo importante es cuando ganás, venís bien, haces 4 goles y todavía de visitante jugar cada 3-4 días. Me imagino la cabeza en ustedes. Sí, ahora vamos a agarrar una seguidilla de 4 partidos en 2 semanas, que está bueno, está bueno para seguir confirmando lo que hayamos, y más que nada también en la Copa, que es bueno que estamos con mucha ilusión, ¿no? A ver, me quedó una del otro día, el partido frente a Wanders. ¿La idea era jugar con 3 arriba? No, no, eran 2 puntas arriba. 2. Porque Gastón durante mucho, o por lo menos en el arranque, producto también de cómo hace el gol al minuto y todo, parecía que fuese un delantero más. Sí, pasa que él estaba un poco más retrasado, pero obviamente él es un jugador que llega al área y busca el gol, y bueno, se va arriba y llega constantemente. Ahí está. La idea era jugar con 2 arriba. Está bien. ¿Vos pensás que en Bolivia van los mismos? ¿Equipo que gana no se toca? Sí, no sé. Vamos a ver qué deciden entregar. Pero Leo, ¿qué ha dicho? ¿Dijo algo o todavía nada? No, no, tranquilo. Todavía no ha dicho nada. ¿Ya les dijo algo de Jorge Wisterman? ¿Vieron algo? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Vos viste algo? ¿Conoces algo? ¿Poca cosa? No conozco de haberlo visto nada más. De ahora, de inmediato, no. A propósito de este rival boliviano que tiene en Gastón este próximo martes, hay algo, digamos, importante, por más que se juega como visitante, no tiene altura. Esta ciudad de Cochabamba, como sí, por supuesto, La Paz, Potosí, y evidentemente, eso es importante incluso para vos, que sos arquero, porque en la altura siempre se dice, y está comprobado, la pelota corre más rápido, ¿no? Sí, pero ahora ahí en Cochabamba hay dos mil y pico de altura. Hay como dos mil quinientos, dos mil seiscientos. Claro, sí. Que no se siente tanto, ¿no? Sí, no se siente tanto, pero eso va en cada... Va en cada uno también. Sí, sí, va en cada uno. No sabés. Claro, sí, sí, sí. Que va a afectar o no. Bueno, ayer Defensor Sporting jugó casi a dos mil novecientos, hizo un buen en Quito, hizo un buen partido, se llevó un empate, hizo dos goles, corrió hasta el final, y bueno, eso también es importante. Bueno, fíjate que también la sub-20 fue campeón en Quito. Sí. En altura. No es tanta altura, pero bueno, como te digo, nunca sabés cómo pueden reaccionar los jugadores. Ahora en un ratito, Juanjo, te voy a dar unos números tuyos, que en Peñalol, que son muy importantes e interesantes, de que los sepas, quizás ya los tenés. Dos mil quinientos setenta y un metros de altura. Ahí está, para ser exacto. Como dice Uruguera, exactamente. Ahí está. Gastón, este fin de semana se tenía que haber jugado el Clásico. Sí. Producto de lo que ha pasado, de un lado y de otro, estamos en condiciones de jugar, de afrontar el 5 de abril de noche. Vos como futbolista, ¿qué pensás al respecto? Me imagino que lo hablan ustedes, dicen, che, epa, ahora en la quinta fecha tendríamos que estar jugando el Clásico, no lo jugamos. Pasa para el 5 de abril, todavía no sabemos si es de noche o no. Sí, yo creo que es un tema de la sociedad, que es la sociedad que está así, que hay mucha violencia en todos lados, no solamente en el fútbol. Salir a la calle es violencia, pero bueno, creo que en vez de dramatizar tanto hay que buscarle una solución entre todos, que ninguna parte se quiera lavar las manos y que todos colaboren para poder buscar una solución y que se puedan llevar a cabo los partidos siendo correctamente y que se puedan disputar los partidos. ¿Cómo está haciendo tu familia, por ejemplo, para verte? ¿Tus amigos? Bien. Bien, no hay problema. Van, compran la entrada en la semana, se van adaptando a las nuevas medidas. Sí, es medio complicado porque tenés que, bueno, el día del partido no podés tener la entrada porque ya no hay, pero sí, sí. Sí, ahora nos vamos bastante bien. Estos números de Juanjo, tuyos en Peñarol, a ver. ¿Cómo andas, Gastón? Bueno, lo principal, los compañeros hablaban contigo de los cuatro partidos sin recibir goles y estás, por lo que dicen también los colegas de referee, porque en parte me va a hacer unos datos de ellos, a 65 minutos de la mejor racha reciente del arco de Peñarol de los últimos dos años y medio. Sí, lo leí. Ahí está. Miglione, en la apertura del 2014, llegó a 425 minutos sin recibir goles. Vos estás justamente a 65 minutos de eso. Y algo más te voy a agregar. Sí. Que en el campeonato pasado, en el especial, en los últimos siete partidos a Peñarol le tocó recibir goles. Ahora hace cuatro partidos que no reciben goles. ¿Qué cambió? ¿Es que Peñarol defiende más arriba? ¿Cambió la actitud de Peñarol en el defender? No, yo lo que creo que cambió fue que arrancamos con Renovados, ¿no? Pudimos despejar la cabeza en las vacaciones, pudimos descansar, pudimos cambiar el chip para volver ahora con todo, ¿no? El campeonato pasado también, en el especial, habíamos arrancado con pocos goles y no ganábamos, pero empatábamos 0-0. Hubieron como tres partidos que empatamos así. No nos convertían al principio, después sí, nos empezaron a convertir y fue a esa seguidiza que decimos. Hay que destacar igual todavía que para alcanzar a Mazurkiewicz con 987 minutos falta un rato, pero va a ser un buen camino. Sí, falta bastante, pero bueno, nunca se sabe. Todo puede pasar. Lo importante es que el equipo gane y nada más. Aparte, ¿te preocupa eso? ¿Te tiene inquieto de que no te hagan goles? Bueno, más allá que es tu misión, pero de mantener el 0. Sí, obvio. No, no, no. Es un objetivo todos los partidos, sí, sí, tal cual. Así vayamos 4-0 como el otro día, si a mí me convertían el otro día en la obra, por ejemplo, no... No iba a ser lo mismo. No, no, no. Y el propio técnico de Peñarol en la conferencia cuando habla, habla del resultado de los goles y de lo que no recibieron, o sea, lo pone también con un objetivo cumplido. El propio técnico de Peñarol lo pone el tema en el tapete, tan importante como convertir goles. Exacto. Sí, tal cual, tal cual. Es algo que, como te digo, estamos todos enfocados en lo mismo, en convertir y en que no nos convertan. A pesar de, bueno, de resultados como el del otro día. Un gran abrazo, sé que tenés que irte a entrenar, Gastón. Gracias por este rato con nosotros. Un fuerte abrazo. Dale, vamos arriba, te mando un abrazo. Arriba. Chao, chao. Gastón Ogrucia con nosotros, directamente de Los Aromos con Nico Perri.